Siempre mi sueño fue el devolverle a mi tierra un poco de lo que la tierra mía me dio. Yo aquí, como todos ustedes, estudié gratis. Mis principios los recibí de la revolución, de cómo el ser humano podía ser mejor, de cómo no hay que decir, no, no, ya está todo perdido. No, no hay nada perdido. Todos los días empieza la vida. Y todos los días tú tienes logros y puedes lograrlo. Lo único que tienes que hacer es hacerlo, ser constante y hacerlo bien. Vamos a hacer las cosas bien y más nada. Tú pones un granito de arena, tú pones otro, tú pones otro y hacemos inmensas playas. Bueno, yo quise poner mi granito de arena. Y mi granito de arena es la casona, un lugar lleno de tradiciones y de historias. Ana María convirtió su patrimonio en un punto de convergencia cultural. Desde las artes plásticas hasta las más connotadas leyendas y enfuegueras, encuentran en la casona un resguardo histórico ante la inevitable de Cruzal del Tiempo. Y esa gruta señala el sitio donde cayó María López. Y supuestamente ahí brotaron las flores, salieron bandadas de pájaros y vino un rayo y fulminó al pirata. Esa es la leyenda. Y esta gruta señala el lugar. Cuando se cumplieron los 200 años, ciertas autoridades me pidieron vaya que hiciéramos algo en la zona. Y entonces se me ocurrió y todo el mundo aprobó y se hicieron jardineras frente a la casa. Una para darle belleza al lugar, para ayudar al paseo, que la gente paseara, hubiera verdor, hubiera vida. Y ahí surgió la idea de que cada jardinera fuera pintada por uno de nuestros artistas, ¿no es cierto? Con los temas de las leyendas y enfuegueras. Su propia filosofía combina la experiencia con el más profundo sentido artístico de quien se nutre de su entorno, de sus raíces, y se aferra a vivir para cuidarlo, hacer lo suyo y compartirlo. He aprendido que de lo malo también salen cosas buenas, porque tienes que pensar y tienes que acudir a tu ingenio para lograr buenas cosas. Pero yo he aprendido otra cosa que la vida me ha enseñado. Las cosas son cuando tienen que ser. Tú puedes empujar, es más, tu obligación es empujar. Pero las cosas suceden en el momento adecuado. Y se está acercando, ¿no? Y al fin no vamos a empezar. Tú vas a ver y va a ser bonito, de alguna manera va a ser bonito. Y va a ser especial para que nuestra gente, la gente de nuestra ciudad, que a veces no conoce nuestras leyendas. Y nuestras leyendas nos forman, porque son nuestro pasado, son nuestras raíces. Ahí estamos, es donde asentamos nuestros pies y nos levantamos y nos erguimos. Bueno, pues entonces, para que conozcan de dónde venimos. ¿Por qué las aguas? ¿Por qué? ¿Por qué Guanaroca? ¿Por qué la Dama Azul? ¿Por qué? Ah, pues te vas a enterar en ese paseo. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez y Marian Cueto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.